Muevanas tan justo, muévanas tan justo Le recame por delante, le recame por atrás ¿Y lo que quieres? ¡Buncia! ¡Buncia me! ¡Buncia mi chino guacho! Retroja bailando cumbia En el medio de la pita La hermana con esa cara de santa se regala, ella se hace la chesa y todo sabe cuando escucha a mi cumbia le recabe Cuando escucha a mi cumbia le recabe Le recabe por delante, le recabe por atrás Le recabe por delante, le recabe por atrás Le recabe por delante, le recabe por atrás ¡Cumbia! ¡Cumbia B! ¡Cumbia Bicina 4! 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 ¡Cumbia Bicina 4!